Quiero decirle a la comunidad en español, para mí, mire, hace como 13 meses llegué aquí cuando estaba fuera del departamento de policía, de este oficio que me... Yo me he enamorado con el oficio de oficiar y me llamó este señor. Yo no iba... Me habían llamado a otras ciudades y dije que no, pero como me llamaron por Aurora y estudié lo que había pasado aquí, sabía que tenemos un departamento con muchos héroes, con hombres y mujeres que no tienen temor a combatir el crimen, al enfrentar al individuo que quiere matar, que quiere hacerle daño a nuestra comunidad, y dije que sí. En los últimos 13 meses, lo que yo he encontrado es un departamento que está listo para seguir adelante. Y los problemas no son problemas oficiales, son problemas de liderazgo. Pero en estos 13 meses tengo un hijo que lo extraño mucho. Y tengo que ir a mi corazón, mi corazón está con mi familia. Es con mucho dolor que me voy, pero me voy sabiendo que dejamos el departamento en buenas manos. El liderazgo que tenemos ahora, que hemos puesto en esos 13 meses, es un liderazgo que va a mantener el departamento siguiendo adelante junto con la comunidad. Así que, la reforma es lo que me encanta, el servicio público es lo que me encanta, pero al fin del día tengo que ser papá más que nada en la vida, y tengo que regresar a mi familia. Tenemos un alcalde y los oficiales aquí del concilio que nos apoyan mucho, y tenemos un manejador que nos apoya mucho, y tenemos la verdad, todo está listo para mantener el movimiento para adelante. Ok, thank you all very much. Appreciate it.